La risa de Jaime es increíble. ¡Que te suscriba, coño! ¿Sabes que dice un huevo a otro huevo? ¿Qué pasa con un huevo? Escúchale, escúchale, escúchale. Pues bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuelve al canal después de mucho tiempo Jaime Bailey. Ya que el otro día, pues bueno, como subimos la entrevista de Farfán y Jaime Bailey del especial del humor, pues me picó el gusanillo y dije, tengo que volver a ver a Jaime Bailey, que me gusta un montón sus entrevistas también, las traeremos al canal. Que nos faltan un montón de entrevistas de artistas, de jugadores, de gente conocida del Perú. Y también una de las secciones, para mí, favoritas de su programa, que es el 7x7 de los vídeos humorísticos. Vamos a ver esos momentos, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa y con qué vídeos, digamos así, de esto solo pasa en Perú, nos podemos encontrar en Jaime Bailey, ¿recordad? Así que recordad que si os gustan este tipo de vídeos, lo único que tenéis que hacer es apoyarlos con un pedazo de like, suscribiros y compartirlo. Y nada más, y tienes a Jaime Bailey para rato, ¿vale? Estoy esperando a que te suscribas, ¿eh? Ah, ya, vale, vale, vamos. ...de vídeos humorísticos 7x7. En el puesto número 7, un borrachín insulta... Bueno, empezamos bien, un borrachín. Mauricio Fernandini, conductor del programa 20 Lucas. Yo soy el callao del barrio de Loreto. ¿Y qué haces en Ceres? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí en Ceres? ¿A ti qué chucha te importa, huevón? En el puesto número 6, un reportero piropea a una joven, pero un niño se burla de ella. ¿Cómo? ¿Qué agua dulce? Sí, a ver. Oye, qué bonitos ojos tiene. ¡No, pero la cara la malogra! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Qué bonitos ojos, pero la cara la malogra! Bueno. Ah. Estos chibolos de ahora no tienen moral, Jimena. En el puesto número 5 Marisol Aguirre le dice al modelo Dulanto, Richard Dulanto Que tiene ¿Qué? Que todo lo tiene duro ¿Qué? Ay, no puedo más Míralo para donde lo toques Está duro Bueno, bueno Tú estás dura Si mira el chin Va con Luis Butín Lo siento, tenía que cantarla No sé por qué Me ha salido en este momento Lo siento, disculpadme Entiendo el dislike Si me lo vas a dar Pero también entiendo el like Si me lo vas a dar Así que aprovecho Y le das un like al vídeo Y te suscribes Vamos para allá Seguro que eso no le pasaba Cuando estaba con Christian No, lo que pasa es que Christian es duro Pero es duro para dar plata ¿Estás rajando de Christian Meyer? ¿Así? ¿De la nada? Puesto número 5 Jaime de Altao se equivoca Con el nombre de Fernando Ceballos El fiscal no se caracterizó Por ser un Digamos Un perseguidor Acucioso De la corrupción O del narcotráfico Se señala Por ejemplo Que él tuvo El expediente De Fernando Cebollos De Fernando Ceballos Salud por eso Jaime Salud por eso Y que la única idea Y que la única idea que tiene Es que se casen los gays Sí, sí Fernando Ceballos En fin Yo Fernando Ceballos Mira, Jaime Yo creo que sería justo Que los gays Las lesbianas pudieran casarse Pero si yo soy presidente Haré que los gays Y las lesbianas Y los heterosexuales Se puedan casar Pero una vez que se casen El divorcio está prohibido Se joden A ver que ahora sí Que se casen ahora ¿Boda gays? Sí Permitida ¿Divorcio gay? No La gente cree que yo estoy a favor De que se casen No Yo aconsejo Chicos Chicas No se casen No No Yo estoy en contra Por ejemplo Chicas embarazadas Siempre es más lindo Dar vida que abortar ¿No? Yo le aconsejo dar vida Ojo aquí Yo pienso que cada uno Haga lo que quiera en su casa Y en su vida Básicamente Es decir Si te gustan las mujeres Ve con mujeres Si te gustan los hombres Ve con hombres Si eres mujer Y te gustan las mujeres También ve con mujeres Es que cada uno Haga lo que le salga del pito Tío Es una de las cosas Que yo he aprendido en esta vida No juzgar a nadie Básicamente No juzgar a nadie Que cada uno Haga lo que le salga del pito Repito Del pito Y si quieres una zona más De la zona escrotal O de lo que tengas Haz lo que quieras Que cada uno Sea libre Lo único que tenemos En esta vida Es la libertad Y si ya nos la cortamos A nosotros mismos Nos vamos a la mierda Así que cada uno Que haga lo que quiera Yo no soy un partidario Del aborto Como si fuera una cosa Divertida Pero bueno Cada mujer embarazada Debería ser libre De decidir Si quiere ser madre O no quiere ser madre Porque es ella La que va a cuidar A alimentar A educar A amamantar Al bebé No Cipriani Ni Rafael Rey Tú has visto Que generalmente Lo que dicen Que las mujeres embarazadas Tengan a sus bebés Lo quieran O no lo quieran Y tú le dices Si tú tienes hijos No Lo que sí que hay que tener hijos Porque si no Vamos a estar muy jodidos Vamos a estar muy jodidos Dentro de 40 años Os lo digo en serio Hay que tener hijos Pero con cabeza Número 3 Un niño le cuenta un chiste A Miguelito Barrasa ¿Vas a contar un chiste? ¿Uno? ¿Otro? Sí, sí ¿Sabes que dice Un huevo A otro huevo? ¿Qué pasa? Escúchale, escúchale ¿Lo escucha? ¿Lo escucha? ¡Oh! ¡Ojo al niño! Yo hubiera pensado Que hubiera dicho ¿Qué pasa huevón? O algo así Hostia, escucha, no escucha Y le pone la pinga en la cara No, tremendo Ese niño Nah, éxito ¿Ves? Libertad ¿Qué le va a hacer de eso? Que la madre de la mierda ¿Qué le pone un huevo? Ahí, mi finema Es increíble En la cara, tío La niñez peruana Siempre nos han dicho Que el futuro Está en la niñez Pero si Puede ser Ese hombre puede ser Un grandísimo humorista Dentro de unos años ¿Quién sabe? Realmente si el futuro Está en la niñez Estamos jodidos En el puesto número 2 El hermano de una abogada Que fue asesinada esta semana Responde de una manera Muy peculiar A una reportera Necesitamos que se investigue Y como hermano Necesito que se investigue todo Y se creerá que todo es ¿De qué sospecha la familia? De todo el mundo Hasta Dios de Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Qué buena No me la esperaba En el puesto número 1 Ricardo Belmont Recibe una llamada telefónica Nada amable Solo quería decirte dos cosas Número 1 Paranoico Número 2 Bailey Presidente Bailey Presidente Toma Toma Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Gracias Pero pobre Belmont ¿Qué le habrán dicho Los huevos de Belmont a Belmont? Vamos a la publicidad Y ya regresamos ¡Ojo! Muy bueno Muy bueno Pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado un montón Jaime Bailey 7x7 Ha vuelto al canal Ya sabéis Si queréis más Por lo único que tenéis que hacer Es apoyarlo con un pedazo de like Suscribiros Compartir el vídeo Y pues bueno Si de paso me queréis ayudar Pues me dejas un link De algún vídeo de Jaime Para verlos Y nada Simplemente Pues eso Estoy esperando Que te suscribas aún Si no lo has hecho Es que ya me falta Sería una falta El respeto Así que Que te suscribas Coño Coño ¡Suscríbete!